Buenos días familia, bueno hoy vamos a hacer una lasaña de verduras y de aprovechamiento entonces mira aquí tengo un pimiento rojo que lo tenía ya pocho pocho entonces he sacado todo lo mejor de él y aquí lo tenemos aquí una coliflor también estaba pocha pues también para dentro tengo una cebolla para rallar, una berenjena, tres calabacines dos pimientos verdes que no he partido por la mitad y lo he lavado y le he quitado las semillas dos zanahorias que también vamos a rallar tengo tomate triturado, tengo como unos 150 gramos dos dientes de ajo, perdón, cuatro dientes de ajo que lo he partido en dos para sacarle el grillón del centro, para no repetirlo pimienta al gusto entonces aquí tengo comino, comino molido, tengo albahaca, aceite de oliva, sal también al gusto y aquí tengo unas placas de lasaña para el horno que ya vienen preparadas que no necesitan ni cocerse ni nada simplemente pues que tengo solamente este paquete y si hace falta más pues le voy a poner placas de canelón las placas de canelón si tengo que cocerlas pero es en caso de que me falte bueno entonces vamos a empezar por ir picando toda la verdura y empezando, vamos a echar lo primero de todo a ver si lo vemos bien por aquí cuatro cucharadas de aceite de oliva uno dos tres y cuatro y deciros que yo creo que con esto nos va a salir una lasaña como para seis personas entonces se me ha olvidado deciros que aquí tengo el mortero para picar los ajos le echaremos un poco de sal para poder picarlos mejor y bueno vamos a empezar por hacer anchura y empezar a picar cosas y bueno mirad la cebolla ya casi que la tengo entonces le voy a añadir los cimientos y mira vamos a añadir esto un poquito y ahora os explico bueno mira yo tengo aquí una mandolina que se la he pedido prestada a mi niña para rallar el calabacín, la zanahoria, la berenjena pero que eso normalmente pues también lo podemos hacer como hemos hecho con el pimiento con una tabla y un cuchillo como toda la vida o sea que no hay problema bueno pues entonces vamos a terminar de picarlo todo mientras se sofría el pimiento y ahora continuamos y ahora ¡Vamos! ¡Vamos! Y bueno, ya le vamos a añadir el vino, que vaya reduciendo todo. Pero aún me quedan las zanahorias, voy a dejar que reduzca esto y mientras rayo las zanahorias. Si la cámara tuviera olfato, no vea el olor que hay aquí en la cocina. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, y ya por último vamos con la coliflor. Y bueno, ahora la espera es que se haga todo mientras preparo la bandeja de la lasaña. Ahora recogemos un poquito la cocina y empezamos a montar el plato. Los que llaman de lujo, pero los de lujo de verdad. Entonces pasamos al fuego pequeño y hay que se vaya haciendo lentamente. Y mientras tanto, aquí pues le vamos a echar el aceite, un chorreón de aceite. Suficiente. Y le vamos a añadir 5 cucharadas sopera de harina. 1, 2, 3, 4. Y ya luego... y bueno como han quedado unos poquitos de grumo le vamos a meter la batidora ahora vamos a ver en el punto que queremos de espesura de espesor vamos a añadir un poquito de sal y la nuez moscada y creo que va a quedar perfecta y bueno le vamos ya una pizca de comino digo perdón de comino de nuez moscada y listo y bueno esto lo vamos a parar ya porque más o menos ahora tiene una textura bien y además cuando tome deje un poco de calor se enfría un poco pues se pone más espesa si vemos que se nos pone más espesa de lo normal le podemos añadir un poco de leche más sin problema y bueno vamos allá perdón pero ahí no pasa a ver vamos a echar un poquito de chamel en el culo de la bandeja para que no se nos pegue luego a la hora de emplatar que no se nos pegue que no se nos pegue que no se nos pegue ahí y y ¡Suscríbete! 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 Y bueno... Así me hace que horno precalentado En la punta de arriba del... en la segunda línea que tenga de la punta arriba del horno para que se es solamente gratinar el queso o sea que lo demás está guisado, está cocinado vamos a echar todo el queso y bueno vamos a ponerlo por ahí así y listo ahora al horno hasta que nos guste el punto de cocción. ¡Mirad! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Esto es un manjar. Como os decía a nosotros nos gusta así en tostaditos y no vean la pinta que tiene la Santa María a ver si podemos sacar uno sin que se nos rompa demasiado ¡Ah! Se va a romper es que para sacar la primera parte voy a ver si puedo sacar otra y que se vea divino como el plato lo manda ¡Mirad! ¡Sí! ¡Qué puntazo! y de calorías vamos pocas pocas ¡Ah! No va a salir bien tampoco bueno un poquito mejor ¡Mirad! 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 os los dejo ahí al final del vídeo y si conocíais esta receta por favor decídmelo si os gusta también y si no os gusta también esto va todo gracias y que aproveché acá Odd al final del vídeo está de vegano está delicioso no! lo sigue rayando mmm Max Max